Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa virtual que es transmitida en cadena nacional ordenada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Ecuador para informar, información actualizada, dar a conocer datos actualizados sobre la presencia del coronavirus en nuestro país. Esta mañana se encuentran junto a mí la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, y también el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, con quienes conversaremos en estos minutos sobre el tema que ya todos conocemos, la presencia de coronavirus en Ecuador. Arrancamos con la ministra Ocles. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la información actualizada? Por favor. Gracias, Fabricio. Buenos días, estimado Andrés, y sobre todo un saludo cordial a todos los ciudadanos. Las cifras que tenemos para este día son las siguientes. 1,347 personas en el cerco epidemiológico, 981 casos confirmados, 708 casos con sospecha, 18 personas fallecidas, 1,091 casos confirmados y 3 personas recuperadas. Las siguientes provincias tienen las cifras que voy a mencionar. Esmeraldas, tres casos confirmados, Manaví, 27, Santa Elena, 4, Guayas, 769, Los Ríos, 28, El Oro, 9, Inbabura, 4, Pichincha, 65, Santo Domingo de los Áchilas, 7, Cotopaxi, 1, Tunguragua, 1, Bolívar, 9, Chimborazo, 9, Cañar, 5, Azuay, 23, Loja, 5, Sucumbíos, 6, Morona, Santiago, 6. De acuerdo a estas cifras que ha compartido la funcionaria, las provincias de Tunguragua y de Cotopaxi se suman a los casos registrados con personas contagiadas por coronavirus. Así es. Se suman las dos provincias en esta jornada. Y tenemos cuatro personas más que han fallecido en el transcurso de las últimas horas. ¿Cuáles son las características de estas personas? ¿De qué provincias son? Ministra, por favor. Estas, las personas fallecidas son cuatro, tres personas masculinas de 40, 30 y 57 años de edad. Pertenecen a cantones como Daule, Lamaná, Salitre, una persona femenina de 74 años que es de Guayaquil. Todas estas personas fallecidas con enfermedad respiratoria aguda son los datos que tenemos hasta el momento. De acuerdo. Muchas gracias a Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Se encuentra también con nosotros el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha marchado el servicio de la línea telefónica 171 en el transcurso de estos últimos días? ¿Cuántas atenciones se han brindado? Y también, ¿qué decir a la ciudadanía frente a ciertas inquietudes? Hay quienes creen que el 171 no ha ofrecido el servicio esperado. Buenos días, ministro. Buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, como el presidente dispuso, hace más de ocho meses hemos trabajado en un proyecto que es unificar toda la infraestructura de salud, tanto del IES como del Ministerio de Salud Pública, como del ISFA y el ISPOL. Este trabajo ha sido coordinado por las cuatro instituciones. Adelantamos el lanzamiento de esta plataforma justamente el día primero que nos detectamos del caso del coronavirus y ha funcionado de una manera extraordinaria. ¿Por qué de una manera extraordinaria? Porque hemos evitado que más de un millón de ecuatorianos vayan a los hospitales, vayan a los centros médicos, vayan a los dispensarios médicos y a través de esta plataforma 171 hemos recibido aproximadamente hasta el momento cerca de 900 mil llamadas. Esas llamadas, muchas de esas son por información, buscar información al respecto del coronavirus. Obviamente hemos recibido casos, tienen tos, tienen gripe, pero no son sintomáticos, no han estado en contacto con una persona contagiada, no han estado en contacto con personas que han venido del exterior y esas son muestras que permiten hacer un triaje. En base a este triaje médico hemos destinado o derivado, perdón, más de 10 mil casos ya al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública ha hecho 5 mil, más de 5 mil 800 procesos de telemedicina, es decir, un médico está a través del teléfono absolviendo las inquietudes, haciendo una consulta rápida con los ecuatorianos que sienten síntomas y tenemos más de 1.100 casos que están ya con atención especializada por parte del Ministerio de Salud Pública. De esos datos ya el Ministerio de Salud confirmará quiénes han sido, de las cifras que está mostrando la ministra, quiénes han sido confirmados dentro del contagio, quiénes han sido derivados simplemente a atención domiciliaria. A través de eso hemos básicamente logrado que no se saturen los centros médicos. Hay que tomar en cuenta que los médicos tienen que también estar cuidados, que los médicos también tienen que estar protegidos. Hay médicos que nos están ayudando de las universidades, por ejemplo, estudiantes de la última carrera de medicina que son parte del call center y desde esta semana vamos a trabajar en el teletrabajo a través de la telemedicina. ¿Qué significa esto? Vamos a tener médicos jubilados que desde su casa van a atender a los ecuatorianos. Hemos tenido una masiva concurrencia de médicos, de jubilados, de estudiantes que quieren ser parte de este proyecto. Hay que tomar en cuenta que es una medida transitoria, hay que hacer un proceso de transición. Los ecuatorianos no estamos acostumbrados a que un médico nos atiende en la línea. Los ecuatorianos estamos acostumbrados a través de una plataforma a hacer un traje médico. Entonces, es un proceso que no, obviamente no es fácil. Ecuatorianos se pueden quejar y les pido más bien paciencia. Eso es muy importante, ¿no? Hay que tener paciencia. No todos quienes creemos que tenemos todos gripe y algo de malestar estamos con el virus. Hay que tener paciencia, hay que dejar que en este caso el Ministerio de Salud Pública haga su trabajo. Esta herramienta ha sido valorada y catalogada en la Cepal como uno de los instrumentos de ejemplo en América Latina. El presidente también nos ha dispuesto a hacer una aplicación, un app que se va a lanzar próximamente. Este objetivo, ¿cuál es el objetivo del app? Lograr ir donde los ecuatorianos. Ya no que ellos vayan donde nosotros, sino nosotros ir donde ellos, acudir donde los ecuatorianos, hacer un traje médico robótico, masificar el uso de la información y obviamente también integrarse a la plataforma 171. Para esto que ha tomado el presidente como categórico el día de ayer, dispuso al Mintel que todas las operadoras telefónicas y todos los servidores de telecomunicaciones, todas las empresas que sirven procesos de telecomunicaciones, no corten la señal por falta de pago. Esto ha sido una disposición categórica del presidente, el Mintel la ha cumplido a través del Arcotel. El día de ayer hemos hecho una resolución. Agradecemos más bien que han acogido las operadoras, tanto las tres operadoras grandes, otros distribuidores de internet pequeños. Y hay una aceptación de esa disposición. Hay una aceptación, lo están haciendo y hay que entender, y más bien a los ecuatorianos, quienes sí podamos pagar, paguemos. Porque si estamos pagando, ayudamos a que estas empresas paguen el salario de quienes están sirviendo, que por lo menos en sus ingresos no se vean tan mermados. Y al final esto no permita que la empresa colapse a nivel también económico. Tenemos que mantener el servicio a los ecuatorianos, pero también tenemos que apoyar para que las empresas no entren en un colapso económico y obviamente lo que menos queremos es desempleo. Gracias, ministro. Como conoce todo el país, estamos en esta rueda de prensa virtual a través de la cual las autoridades presentes en este espacio que es transmitido en cadena nacional responderán varias inquietudes de distintos periodistas que han enviado sus inquietudes para que la autoridad pueda dar respuesta. Quiero extender una inquietud a la secretaria Alexandra Ocles. Alfonso Albán, de Diario El Expreso, plantea la siguiente inquietud. ¿Qué implica que Guayas sea una zona de seguridad nacional? ¿Se van a reforzar las medidas de seguridad o seguirán siendo las mismas, sobre todo en el toque de queda? ¿Desde cuándo regirá esta declaratoria y hasta cuándo? Estimado Fabricio, ¿qué significa una zona especial de seguridad? Una zona especial de seguridad básicamente es ubicar un territorio que temporalmente va a tener unas medidas especiales, es decir, aquí va a intervenir directamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Gobernación del Guayas que va a estar a cargo de este tema para establecer obviamente un corredor humanitario en el sentido de poder proveer a la provincia de alimentos especialmente y de poder tener un mayor control. Los datos que hoy presenta Guayas son específicamente los que nos ponen en esta situación y que obviamente nos obligan a tomar medidas mucho más estrictas que es el caso de el establecimiento de una zona especial de seguridad y esta zona especial de seguridad según el decreto, si no estoy equivocada, va a estar hasta el 5 de abril para poder operar en ese sentido. De acuerdo, gracias ministra. Para el ministro Andrés Michelena, Diego Cazar Vaquero de la Barra Espaciadora. ¿Cómo se va a garantizar el respeto a los datos personales y a los derechos digitales de los ciudadanos que estando dentro del círculo epidemiológico están siendo observados mediante dispositivos digitales de geolocalización? Bueno, esto básicamente funciona a través de un algoritmo. Ninguna empresa telefónica ni ninguna empresa que está trabajando en este procedimiento puede saber el número de cédula ni el nombre de la persona. Básicamente se detectan algoritmos y sabemos que es del caso 1, el caso 2, del caso 3 y así se van catalogando todos los casos. En ningún momento la identidad de los ecuatorianos es revelado fuera del trabajo que hace el Ministerio de Salud Pública. Esto estamos trabajando con las operadoras telefónicas que nos están ayudando también y creo que es grato decirlo que la colaboración que hemos tenido en ese sentido es importante. Hemos logrado identificar, como lo ha mencionado el presidente de la República, que casi el 70% de los ecuatorianos han cumplido con la restricción de movilización, lo que ha permitido que el virus no tenga una fuerza de contagio extraordinaria o expotencial como la que hemos visto estos días. Felizmente el 70% hemos visto en los mapas de calor cómo la gente se moviliza. Entonces podemos ver que ha habido a partir del día martes que hubo una restricción, cómo los celulares ya no comienzan a moverse por el país y cómo se va restringiendo esa movilidad, sobre todo interprovincial, que es importante. La orden del presidente fue restringir la movilización interprovincial y se ha logrado. Nosotros ya no vemos desplazamientos en estos mapas de calor. Hay que dejar claro que la tecnología es muy útil en estos casos. Los médicos son importantísimos, lo que estamos haciendo, los funcionarios públicos también, pero la tecnología de última moda nos permite tener este tipo de informes. Saber cómo se están cumpliendo las normas técnicas, más allá de los informes que se tenga podemos ver en este caso que ha habido un cumplimiento. De acuerdo, gracias ministro. Para la ministra Ocles, Paco Urbina de Radio Pública FM. Ayer se registró una alarma en la provincia de Pastaza luego de que se conociera que personas que estaban dentro del cerco epidemiológico en Morona, Santiago, evadieron esta medida sanitaria y llegaron a la ciudad de Puyo, desde donde posteriormente fueron trasladados a Quito. ¿Es correcta esta información? De ser cierto, ¿qué acciones se tomarán al respecto? Bueno, tuve la información del gobernador que precisamente nos comentaba de esta situación y yo quiero ser enfática en la necesidad de que quienes están con el COVID-19 como caso confirmado y quienes hacen parte del cerco epidemiológico cumplan a cabalidad ese cerco. Es decir, no está permitido circular entre una u otra provincia. La atención tiene que darse en el lugar donde esa persona reside. El Ministerio de Salud está aplicando todos los protocolos. Esta es una situación delicada, por tanto, no podemos estar desplazándonos de un lugar a otro como si tuviéramos una simple gripe. Entendamos lo que estamos viviendo en este momento porque efectivamente eso genera una mayor expansión del virus y complica además a quienes están haciendo el traslado de estas personas. Así que, nuevamente, quienes hacen parte del cerco epidemiológico es súper importante que puedan mantenerse en él cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo, gracias, ministra. Hay una inquietud que ya ha sido respondida de una parte, de cierta forma, por el ministro Michelena, pero transmito finalmente esta inquietud. Ana Acosta de Huambra, Medio Digital. Varias personas han denunciado corte del servicio de Internet por parte de las operadoras privadas. ¿Se ha llegado algún acuerdo y se han llegado acuerdos con alguna de estas empresas para evitar cortes por falta de pago? Bueno, como dije anteriormente, el presidente ya dispuso, dictaminó una orden que ha sido cumplida por el Mintel y Arcotel. Felizmente, las operadoras, obviamente, quiero agradecer la colaboración que tienen. Hay que tomar en cuenta que estamos en un decreto de emergencia, una emergencia sanitaria, de que el objetivo y las telecomunicaciones son un servicio básico para los ecuatorianos. De acuerdo, gracias, ministro. Para la ministra Ocles, José Luis Andrade de Gamavisión, los casos siguen apareciendo porque se espera que los pacientes acudan a los centros de salud o llamen al 171 y ha superado por la demanda. ¿Qué tan útil resultaría y cuán factible es formar brigadas y golpear las puertas de las casas para detectar los casos escondidos y evitar que más personas se contagien cuando salen a calle o en la convivencia con sus familiares en encierro? Por eso es importante poder seguir los protocolos, es decir, aquellas personas que tienen síntomas están acudiendo a través de lo que el ministro Michelena decía, el 171, que es una alternativa importante para el país y que ha tenido un resultado fundamental en este proceso. Por eso, si tiene una sintomatología más grave, obviamente tienen que acudir a la infraestructura de salud, a los servicios de salud a través, sean estos los del Ministerio de Salud y también el IES específicamente para las personas que están asociadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero es vital también que podamos fortalecer en estos casos, comunicar adecuadamente, la gente puede hacerse la prueba, la prueba se la hace a domicilio, así está establecido el protocolo para que las personas puedan confirmar si tienen o no el COVID-19. De acuerdo, gracias, ministra. Esta es una inquietud que quisiera que respondan las dos autoridades frente a lo que ha ocurrido en el transcurso de las últimas horas en distintos puntos del país. El día de ayer se llevó a cabo la detención de una persona en Ibarra, puntualmente en la ciudad de Otavalo, que fue protagonista de una agresión a un agente municipal cuando intentaba poner en orden la ciudad y dar cumplimiento a las disposiciones de las autoridades. ¿Qué precedente está marcando este tipo de hechos cuando se sanciona a la gente que finalmente incumple estas disposiciones? Hemos visto también que una persona que trabaja en una fábrica panificadora ha tocado el pan que estaba siendo procesado y ha sido detenida esa persona y también está a la espera de ser juzgada. ¿Qué decir a la ciudadanía de forma general frente a estas disposiciones que las autoridades están dictaminando para evitar el avance de la enfermedad y esta actitud que han tenido ciertos ciudadanos? Ministro, por favor. Bueno, yo creo que todos los ecuatorianos debemos seguir el ejemplo de la mayoría de ecuatorianos. Como lo dije anteriormente, el 70% de ecuatorianos han cumplido con esta disposición, con este pedido del presidente de la República que se queden en su casa. Y agradezco y felicito a los ecuatorianos que han logrado comprender. Es difícil quedarse en casa, es difícil no salir a trabajar, es difícil no ir a estudiar, es difícil para una ama de casa quedarse todo el día a las 24 horas con sus hijos sin tener muchas actividades que hacer. Pido a los ecuatorianos que incumplen esta normativa, que vean por el bien común. No veamos el bien propio, veamos el bien común. Aquí habrá sanciones, habrá disposiciones, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es generar conciencia. Juntos todos, cumpliendo las disposiciones del presidente de la República, lograremos vencer el virus. Está comprobado que los países que no hicieron esto de manera oportuna, hoy tienen problemas serios del sistema de salud. Si nosotros no queremos que colapse el sistema de salud, por favor, quédense en su casa. Cumplan las disposiciones dadas del gobierno, cumplan los consejos sugeridos por el presidente de la República. El presidente está dando el mayor ejemplo en este país. Es una persona vulnerable que está despachando de su oficina, está haciendo teletrabajo desde su casa, no ha salido, está en una cuarentena por cuidar su salud y por cuidarla de los ecuatorianos. Creo que si el presidente nos está dando un ejemplo, tenemos que asumirlo todos los ecuatorianos. Gracias, ministro. Ministra Ocles, ¿qué decir? También a la ciudadanía, hemos visto capítulos de un juego del gato y el ratón cuando la policía tiene que estar persiguiendo a ciertos ciudadanos para que ingresen a sus hogares. Lo hemos visto en algunos puntos de la provincia de Esmeraldas, en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil y en otros puntos. ¿Por qué este irrespeto a la autoridad? ¿Qué decir a los ciudadanos frente a estas disposiciones de la autoridad? Fabricio, aquí hay dos palabras fundamentales en este proceso que las hemos repetido durante cada uno de los días que estamos con ustedes a través de las cadenas nacionales. Respeto y solidaridad. Respeto al cumplimiento de la norma. Respeto al cumplimiento de las medidas establecidas. Estas medidas no son establecidas en vano, son medidas que nos permiten restringir la movilidad en el país. Como bien decía Andrés, el 70% de los ecuatorianos ha venido cumpliendo con esta medida que es compleja sin duda, pero creo que es importante para evitar que podamos tener un contagio progresivo y masivo hasta colapsar el sistema de salud. Necesitamos que usted respete la norma. Necesitamos que usted cumpla con las medidas establecidas. Necesitamos que usted también sea solidario con su familia, con su bienestar, con el bienestar de todos los ecuatorianos. Por tanto, esa solidaridad es cuando hoy más el país tiene que ver y creemos que es importante también respetar a la autoridad. Hoy tenemos policías, militares, fuerzas armadas actuando en todo el territorio ecuatoriano, ayudándonos con el control y la seguridad. Los agentes metropolitanos y los agentes municipales también están en este proceso. Por tanto, respetemos. No nos están diciendo estos, no nos están controlando por una visión antojadiza. Nos están obligando y es lo que hay que hacer en este momento a cumplir con la norma. Y ese es el llamado que queremos hacer. Este tipo de actitudes, de comportamientos no nos ayudan cuando todos tenemos que estar concentrados en poder combatir juntos el COVID-19. Muchas gracias, ministra. Nueva inquietud para el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Mariela Logroño, de Televisión Legislativa. ¿Por cuánto tiempo regirá la moratoria para la cancelación de los planes de telefonía celular? Bueno, se ha enviado en el acuerdo que la disposición de manada del presidente dura el mismo tiempo que dura la emergencia sanitaria, es decir, 60 días. Sin embargo, se pide a los ciudadanos que no han podido hacer el pago, primero porque no tienen acceso a una ventanilla virtual, no tienen cuentas, no tienen la forma de pagar. Que hagan un convenio de pago, tanto las telefónicas como los ciudadanos ecuatorianos. Y quienes estén en mora, porque económicamente no pueden cubrir estos gastos, es decir, no tienen ingresos, que también se pongan de acuerdo a ambas partes y hagan acuerdos de pago. Ya se hará un acuerdo entre los privados y los ecuatorianos, pero sí creo que es importante que los ecuatorianos, insisto, que podamos pagar, paguemos. Esto es un tema de solidaridad, como dice la ministra. Los que no pueden, los vamos a ayudar y los que sí podemos, tenemos que ayudar más. Muchas gracias, ministro. Nueva inquietud para la ministra Ocles. Marlon Martínez, de Diario La Nación, de la provincia del Carchi. En el límite interprovincial de Carchi, con Inbabura, sector Mascarilla, se viene fumigando todo tipo de vehículo que ingresa a la provincia, pero hay una disposición última del COE nacional que elimina este tipo de fumigación. Los municipios de Espejo y Mira, en la provincia del Carchi, que realizan este trabajo, han hecho la consulta para seguir haciendo las fumigaciones, que incluso ahora se las realiza en los ingresos a Quito, pero no tienen respuesta. ¿Pueden los municipios seguir fumigando los vehículos en la carretera, en los ingresos a los cantones de Carchi? Fabricio, la restricción del COE es específicamente a la fumigación de personas, que es lo que estábamos viendo y que varios municipios le hicieron. Eso nos parece que es un acto que no es adecuado en este momento, además por temas de salud no corresponde hacerlo. Que fumiguen los autos está bien, se lo está haciendo en varias de las provincias, casi todas las provincias en los lugares de ingreso y de salida de las mismas están generando este tipo de controles y es importante. Están tomando la temperatura a los transportistas, están además revisando y verificando que ellos puedan tener a la mano alcohol o gel, vayan con mascarilla, es decir, cumpliendo también con las medidas de protección y eso está bien. Pero lo que se ha pedido es que no se fumiguen a las personas. O la comida en los mercados. O la comida en los mercados, como hemos visto en estos últimos días, porque no es un tema adecuado y además de eso nos va a traer otras complicaciones de salud. Por tanto, hay que cuidar que en este momento nuestro sistema de salud no colapse por otro tipo de situaciones, salvo que sea una emergencia y más bien poder concentrarnos nuevamente todos en la atención del COVID-19. De acuerdo, muchas gracias. Jonathan Carrera de Radio América para el Ministro Michelena. Me han llamado muchas personas humildes, recolectores, cuidadores de carros que llaman al 911 por ver ayuda con kits de alimentos, pero les dicen que solamente a tercera edad y personas con discapacidad. ¿Cómo ayudar a esas personas pobres? ¿A quién pueden llamar? Pues no pueden salir de sus hogares y tienen hambre para que les donen comida. Bueno, el presidente el día jueves dio una disposición muy clara al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se han creado dos bonos en el mes de abril y en el mes de mayo de 60 dólares cada uno. Todas las personas, 400 mil familias ecuatorianas que no tienen, que no han recibido ningún bono, ni el bono de desarrollo humano, ni mis mejores años, ni el bono Joaquín Gallegos Lara. Hoy el presidente ha dispuesto que se entregue dos bonos, el mes de abril y el mes de mayo. Todos los ecuatorianos que justamente no tienen acceso a alimentos, que no han tenido un bono del Estado desde el día, desde esta semana habrá un proceso de contacto con ellos a través de teléfono, a través de una visita, a través de una llamada telefónica o un mensaje, se van a contactar desde el MIES para justamente confirmar los datos de los ecuatorianos y entregar desde el mes de abril, la primera semana, estos primeros 60 dólares. Hay que tener un poco paciencia estos días, estamos ajustando la base de datos que tiene el MIES, que nos ha entregado al Mintel, para revisar, hacer una pequeña valoración de la base de datos. Inmediatamente hemos hecho la búsqueda del contacto telefónico o dirección de estos ecuatorianos y en el transcurso de estos días podremos tener ya la base completa, es decir, podemos contactarnos con ellos. Vamos a llamarlos, va a llegar un mensaje descrito a todos los ecuatorianos e inmediatamente, como lo anunció el presidente, a partir del mes de abril se entregarán estos bonos, justamente para los ecuatorianos que no tienen alimentos. Adicionalmente el presidente indicó también que se están distribuyendo ya 275 mil raciones alimenticias. Esto ya ha empezado a entregarse, muchos ecuatorianos ya están recibiendo. Obviamente el tema logístico es complejo, llegar en un solo día o dos días puede demorar algunos días, pero los ecuatorianos que el presidente los está cuidando, el presidente ha dispuesto las raciones alimenticias y estos dos bonos para ellos. De acuerdo, gracias ministro. David Lema, Periodismo Ecuador, para la ministra Alexandra Ocles. El gobernador de Cotopaxi informó en rueda de prensa que hay dos casos positivos. ¿Por qué se dice que solo hay un caso en el informe recientemente ofrecido? La explicación es la siguiente, Fabricio. Los dos casos que se dieron en la provincia de Cotopaxi no corresponden domiciliariamente a esa provincia. El registro que nosotros tenemos y los datos confirmados que se emiten cada día son datos que corresponden al domicilio de las personas que hoy cuentan o que hoy están afectadas con COVID-19. Esos dos casos que se registraron, ¿no es cierto?, que cuya prueba fue captada en la provincia de Cotopaxi fueron trasladados a la provincia de Pichincha porque son personas que residen en la provincia de Pichincha y esa es la razón por la cual en su momento esos dos casos no aparecieron en las cifras establecidas. Pero hoy, como ustedes pueden ver, ya hay un caso domiciliariamente ubicado en la provincia de Cotopaxi. De acuerdo, gracias, ministra. En estos últimos minutos, últimas horas, se ha revisado en el COE, en la reunión del COE, lo ocurrido el día de ayer domingo en el sector El Aromo, cerca a la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví, cuando un campamento fue incendiado. Se asegura que ese campamento iba a servir de lugar de acogimiento para las personas que están eventualmente con sospechas de estar contagiadas de COVID. ¿Qué es lo que conocen al respecto y qué mensaje transmitir frente a este tipo de hechos que se están registrando? Fabricio, este va a ser un tema inevitable, es decir, en cada una de nuestras ciudades, si los números siguen creciendo como hemos visto estos días, vamos a tener que ubicar lugares en los cuales podamos poner en aislamiento a las personas que están con COVID-19 y que tienen síntomas leves, porque quienes tienen síntomas graves obviamente están en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos en algunos casos. Así que es importantísimo que podamos prestar todas las condiciones. Quienes hoy necesitan acudir a estas infraestructuras vamos a tener que ubicarlos en esos espacios, porque si no pueden estar en espacios de concentración su propia familia y contagiar mucho más a los miembros e integrantes de la familia. Por tanto, no podemos colocarnos en este momento en una actitud de negar esa posibilidad. Son nuestros hermanos ecuatorianos que hoy requieren de una atención especial y nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lenín Moreno, está obligado obviamente a garantizar el derecho a la salud de esas personas, a garantizar la atención y nosotros como gobierno vamos a establecer las medidas necesarias para poder ubicar estos lugares. Así que hacemos un llamado nuevamente, queridos amigos, a la solidaridad, a entender cuál es la situación que está viviendo el país en este momento y a entender que el gobierno nacional va a tener que tomar una serie de medidas para proteger y garantizar la salud de quien hoy está afectado por el COVID-19, pero además de todos los ecuatorianos en su conjunto. Gracias, ministra. Para el ministro Michelena, hemos hablado del servicio que está ofreciendo la línea telefónica 171, pero también hay otra herramienta ciudadana para apoyar a la ciudadanía frente a esta situación y es la disponibilidad de un sitio web a través del cual se puede agendar citas. ¿Cómo marcha este servicio, ministro? Bueno, el citas.med.c es una plataforma del Ministerio de Salud que lo que busca es que todos los ecuatorianos que no hemos ido a ninguna dependencia de salud pública podamos registrarnos. Esto lo hemos hecho desde el primer día con el objetivo, cuando lancemos ya la plataforma APP que nos ha pedido el presidente, podamos conectar todas las bases y eso nos va a permitir de alguna forma localizar a los ecuatorianos, como lo dije anteriormente al inicio. Ahora la estrategia dispuesta por el presidente IS es ir hasta las casas de los ecuatorianos, ir a buscar a los ecuatorianos, hacer un proceso de búsqueda importante a través de la tecnología de todos los casos que podamos tener hoy día. Si los ecuatorianos estamos cumpliendo la norma de quedarnos en casa, el gobierno está haciendo un esfuerzo para desplegarnos hacia donde ellos y el objetivo es no colapsar ni los centros médicos, ni los dispensarios, ni los hospitales del país. Claro que sí. José Antonio Sánchez de primera plana para la ministra Ocles. ¿Se ha pensado implementar a nivel nacional el último número de cédula para controlar la concurrencia a mercados y supermercados? Fabricio, esta es una propuesta que se la ha venido discutiendo. Ya Ambato tuvo esta experiencia y ha sido exitosa. ¿Y por qué asumimos esta resolución que también está conversada con la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Porque efectivamente hemos visto este fin de semana cómo la gente se aglomera en los mercados a comprar todos sus... abastecerse de productos y entendemos la necesidad que tenemos. Pero nuevamente los mercados con esa aglomeración van a ser un foco de contagio bastante alto. Cuando empezamos a georreferenciar y veremos que quizás en algunos mercados del país podemos empezar a tener contagiados, vamos a entender que efectivamente esa aglomeración nos está causando dificultad. Por tanto, para que usted pueda abastecerse, esta es una alternativa que pueda acudir al mercado de su ciudad, de su localidad en los días establecidos a través del número de cédula y de las restricciones que en este caso los municipios podrán establecer. Ministra, una pregunta relacionada a su respuesta de Marcelo Gijón de Diario de Río Bamba tiene la siguiente inquietud. Algunos comerciantes de carne del centro del país aducen que se complicará temas de venta por detener las labores de faenamiento. ¿Cómo se garantizará este tema para evitar camales clandestinos y garantizar la seguridad alimentaria en el país? Miren, esa es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen la responsabilidad de hacer una vigilancia estricta porque obviamente no podemos desabastecer al país en este caso de productos cárnicos. Sin embargo, es muy importante que obviamente estos camales sean camales legales, no clandestinos, aquellos que están registrados a través de los municipios para que podamos expender un producto de calidad, un producto adecuado para toda la población. Vuelvo y repito, esta es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios. Gracias, ministra. Un mensaje final, ministro de Telecomunicaciones para la ciudadanía y estos servicios que las autoridades ponen a disposición de la gente. Bueno, yo básicamente quiero agradecer a todos los ecuatorianos que han trabajado en las plataformas de servicio a domicilio. Tenemos también héroes en la calle que están llegando con la comida a las casas, que están llegando con las medicinas a las casas, que están llegando con ciertos insumos y productos que los ecuatorianos, por cumplir la norma, no estamos saliendo. Esto ha generado una actividad importante. Yo quiero felicitar el trabajo que están haciendo todas las operadoras de servicio a domicilio, todos los delivery que están trabajando hoy día, lo han hecho de una manera extraordinaria con los protocolos de seguridad que se han dictaminado. Hay un gran trabajo y creo que como país hemos dado un paso gigante en el uso de herramientas digitales. Agradecer a los bancos que han anulado los costos de transacción también cuando se hacen procesos bancarios. Obviamente yo pago a través de un banco y el banco lo que ha hecho es no cobrar el proceso de transacción. También agradecer a los bancos. Yo creo que el ecosistema digital ha funcionado. Qué bueno que nos permita esto profundizar aún más y saber que podemos trabajar desde casa, saber que podemos educarnos desde casa, saber que no es necesario desplazarnos una hora o dos horas para adquirir algún producto y que podemos ser más eficientes y más productivos en el tiempo en sí per se como productivamente hablando y en el tiempo de estar con la familia. Muchas gracias, ministro. Ministra, antes de que nos comparta su mensaje final, quisiéramos saber qué es lo que pasa con el comportamiento de la enfermedad. ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos? Que en estos días se incremente los casos y que luego progresivamente ya se disminuyan. ¿Podríamos eventualmente vernos abocados a una situación similar a la de otros países, por ejemplo, Italia o España? Fabricio, todas las medidas tomadas en estos días a través del COE nacional, las que ha emitido el señor presidente de la República, son medidas que nos permiten contener el avance del virus. Sin embargo, lo que hemos visto en esta semana pasada y las cifras que tenemos hasta ahora son resultados de los últimos 12 días en los cuales se han venido haciendo pruebas y hubo un nivel de contagio bastante alto. Los resultados de las medidas adoptadas la semana pasada seguramente lo estaremos viendo en el transcurso de la próxima semana y eso va a ser importante. Creo que en este momento de los análisis establecidos estamos todavía en la cúspide de la curva, así que vamos a seguir reportando los datos y también estos niveles de contagio. Pero sin embargo, decirles a todos ustedes, queridos amigos, que el gobierno del presidente Lenín Moreno está volcado a poder brindar a todos ustedes una atención de calidad. Efectivamente han habido algunas dificultades, pero creo que es nuestra responsabilidad ir solventando estos temas. Esta es una experiencia, sin duda, un tema bastante complejo para todos y cada uno de los países. Hemos ido asumiendo medidas en el camino y eso nos dejará sin duda lecciones aprendidas. Pero en todo este contexto lo importante es seguir manteniéndonos en aislamiento social. Esta es una nueva semana de aislamiento y de distanciamiento social que va a ser fundamental para todos y cada uno de nosotros. Estamos pensando en el país, estamos pensando en cada una de las familias. El presidente de la República insiste constantemente en esta necesidad de pensar en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y por ustedes, por cada uno de ustedes, es que todos nosotros estamos trabajando y agradecemos además a distintos sectores que han hecho donaciones para poder solventar varias de las necesidades de quienes hoy están en la primera línea. Así que muchísimas gracias a ustedes, queridos compatriotas. Todos nosotros estamos trabajando por ustedes y créannos que no descansaremos hasta combatir juntos. Ustedes desde su hogar, nosotros desde la línea en la que nos ha tocado solventar esta y enfrentar esta crisis sanitaria. Muchas gracias, ministra. Agradecemos a Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, y también al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, por acompañarnos estos minutos y ofrecernos información, ampliarnos las decisiones que están resolviendo las autoridades para enfrentar el avance del coronavirus en el país. Gracias también a todos los medios de comunicación y a los periodistas que han enviado sus inquietudes para que las autoridades puedan responder. Más adelante regresaremos con nuevas entrevistas con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien también nos acompañará en este espacio, y también el ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda. Ellos nos ofrecerán información adicional sobre las decisiones que se toman en sus carteras de Estado para enfrentar el avance del coronavirus. Gracias a todos. Buen día.